Todo lo público es tuyo y mío, todo lo público es nuestro, todo lo público es tuyo y mío, todo lo público debemos protegerlo, todo lo público es tuyo y mío, todo lo público es nuestro, todo lo público es tuyo y mío. Continuamos con los relatos para interiorizar, comunicar y comprender los procesos guiados y desarrollados por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Este es un emocionante viaje a través del rediseño institucional en Colombia Potencia de la Vida. En el último año, el país ha emprendido un ambicioso proceso de transformación institucional para fortalecer sus entidades públicas y mejorar la calidad en el servicio y afianzar la relación Estado-Ciudadano. Para comprender este proceso es importante conocer los antecedentes. ¡Acompáñanos! Colombia ha enfrentado desafíos políticos, sociales y económicos a lo largo de su historia, pero ahora, con determinación y visión, está encaminado hacia un nuevo capítulo de progreso y desarrollo. Y es que el rediseño institucional en el Estado tiene como objetivo principal fortalecer la capacidad de respuesta, mejorar la eficiencia del Estado y garantizar la satisfacción de las necesidades nacionales y territoriales. Este es un proceso de cambio que busca mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones gubernamentales para con la sociedad civil. ¡Exacto! El gobierno se adapta a tu contexto. Sí, a mi realidad y a la tuya. Y es que así los servidores públicos mejorarán la capacidad de respuesta y al mismo tiempo la confianza en lo público. Todo esto para encontrar en un diseño alternativo la comprensión de las maneras culturales de los territorios y la nación, y a su vez integrar el capital social y el cerebro social, que es la dinámica donde todos y todas construimos desde nuestros saberes. ¿Qué hacemos para materializar esto en acciones? Precisamente rediseñar las instituciones públicas del Estado colombiano para permitir la transformación de la realidad de todos y todas las personas que habitamos el territorio sin excepción alguna. Por ejemplo, si en un territorio habitan muchas culturas indígenas y la administración municipal no cuenta con un servidor público que conozca la lengua, no sería posible tener un relacionamiento que garantice los derechos de la población. Sé que parece complejo, pero no. Las expectativas de la comunidad son un pilar del rediseño institucional, no lo olvides, pues así contribuimos en la construcción de políticas más incluyentes y efectivas. Gracias a estas iniciativas, Colombia ya está viendo resultados tangibles, se han incrementado los niveles de confianza en las instituciones y se ha fortalecido la gobernabilidad democrática. El impacto positivo se debe ver reflejado en la calidad de vida de las y los colombianos. El cambio está en marcha y lo mejor está por venir. Colombia, potencia de la vida.